Ay, no, estos bugs, ¿por qué no los elimina de arena? ¡Oh, God! ¿Por qué están siendo tóxicos? ¡Qué toxicidad también! ¡Qué asco! ¿Cómo juegan? ¿Por qué? Me estresan. Igual ni se crean de a mucho, ¿eh? Porque esos pases que ustedes tienen ya van a volver a salir. Para mí lo más importante es tener salud y a mi familia viva, bro. ¡Qué es un santo! ¡No juegue, pues entonces, no juegue! ¡Eres un monstruo sin corazón! Es que ya es asco, amigo. La verdad es que sí queremos gente que juegue. Ey, Boxito, voy a crear una escuadra para jugar en privado, ¿eh? Te voy a decir algo. Vente. ¡El peluca sabe! ¡Y hola! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pongámonos fuerte! ¡Ya! ¡Hola, qué tal, parceros! ¡Esto es su nuevo video! Pero que nada, chicos, bienvenidos a un nuevo videito, mis hermanos. El día de hoy, épico video, muchachos locos. ¡Claro que sí, chicos! ¡Huele a historia! El día de hoy, la verdad, me pasó algo bastante curioso, cracks. Y es que me encontraba jugando una partidita de la escuadra. Hasta que me emparejo con unos veteranos. Y la verdad, la reacción fue bastante, bastante diferente a lo normal. Eso sí que no me lo esperaba. Primero, esta gente me trató mal, luego uno me trató bien, luego... ¿Y qué? ¿Qué pasó? Cuando vieron que era influencer... ¡Ay, ay, 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 cracks! Mírense en el video hasta el final. ¡Disfrútenlo porque va a estar legendario! Así que tráete las palomitas, mi crack. Y deja tu like porque esto empieza ya. ¡Vamos a ver las pruebas! Quédate con todas las noches que te mandé. ¡Sensajes en celísimos del amor! ¡Ay, no le metas a verlo! ¡Otra vuelta a nuestro otro manco! ¡No me voy a ir a dormir ya! ¿Por qué me insultas, güey? ¡Ay, no! Sí, porque no sé si para allá. ¡Otra partida de con estos mancos! ¡Veteranos! ¡Veteranos nuevamente, mi bro! ¡Woo! ¡Ay! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ya le vean cómo se viste. No te quieras pasar de verga. ¡Ay, no! Yo estoy incansada de los emparejamientos. Cansada, ¿no? De mierda, ¿no? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ella tiene muy mala hostia! ¡Literal! ¡No, p***! Estas cagadas, ya lo habían dejado de sacar. O sea, ya... ¡Qué dijiste, cabrón! ¿Qué hablas, bro? Si estoy haciendo más que tú. Cierto, ¿eh? Cierto. ¡Quítate, ob! ¡Ay! Me están tratando re mal. Ni me sorprende. ¡Ay, no! Estos bugs, ¿por qué no los elimina de arena? ¡Goss! ¿Por qué están siendo tóxicos? ¡Qué toxicidad también! Los veteranos estaban siendo humildes. ¡Me muero! ¿Por qué mataron a los bugs? ¡No, madre! ¡El boquito, Robaquil! ¿Qué dijiste de mí, imbécil? ¡Qué! ¡No, mami! ¡Ey, ey, amigos! ¡Me escuchan! ¡Ay, amigo! ¡Me habló! ¡El boquito! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están diciendo Robaquil y todo eso? No entiendo. ¿Qué le pasa? ¿Usted es usted calvo o qué le pasa? ¡Porratero! ¿Qué le pasa Robaquil? ¡Ay, basura! ¡Basura! ¡Quítate de mi lado! ¡Que me estás estorbando! Es que con basura es como tú, no puedo. ¿A qué se ha pasado? ¿Pero de qué están hablando? Si yo maté dos y ustedes no. Bien dicho. ¿Por qué me están diciendo eso, bro? Es que yo apenas voy nuevo en el juego y no tengo dinero para recargar. Por pobre. No, no es que sea pobre. Es que el trabajo está difícil de conseguir, carnal. No, no me han dado trabajo. Si tuviera trabajo, pues ya tendría una cuenta super buena. ¡Eso es verdad! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ok! ¡Tema! ¡No! Ya vieron, ya lo mataron. ¡Ay, míralo cómo juega! ¡Qué asco! ¡Me estreso! ¡No gas! ¡Qué asco! ¿Cómo juega? ¿Por qué? ¡Me estresa! Igual ni se crean ya mucho, ¿eh? Porque esos pases que ustedes tienen ya van a volver a salir. Probaron por Manco, lo vamos. Sí, nunca. No, no van a salir. ¡Ay, eso crees tú, eh! No te creas mucho con ese pasecito porque el día de mañana ya no vas a ser tan exclusivo como te crees, Peleli. Ya veremos. ¿Tú me estás diciendo Manco, mi niña? Pues sí, Manco. ¿Cómo dijo, no? ¡Oylo! No, ¿qué? ¿Por qué tiene esa ropita de crema más que uno? Absurdo, ¿no crees? Vea, yo tengo este moti y no me las crees. Yo por qué puedo, yo por qué puedo. Cada quien se da tu rumbo, Manco. Mira, mira, mira. Te hago este motito insano y no me las pico. Ah, sí, es. Yo por qué puedo. Tú ni para comer. No cabe duda que son unos imbéciles. Tú ni para comer, mira cómo te viste. ¿Por qué con la toxicidad, muchachos? No, no quiero estar a la mamá. Es que es muy especialidad. Estoy bueno para mí. En serio, no sean así que yo a veces hasta aguanto hambre. La situación que tengo es bastante difícil. Si ustedes supieran que varias noches he estado durmiendo sin un techo bajo la lluvia. Trabajen. 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 Están llenos de pura maldad. No vamos a perder. Trabajen. Trabajen. No, en serio, chica. No seas creída por tener un pase, en serio. Ya no sé por qué puedo. No, pero créeme que eso no es lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante para ti? Para mí lo más importante es tener salud y a mi familia viva, bro. ¿Qué es un santo? No juegue, pues entonces, no juegue. ¡Eres un monstruo sin corazón! Pero tú, ¿por qué me estás diciendo que no juegue? O sea, ¿por qué me prohíbes jugar? No tiene, no juegue. ¿Te crees mi mamá? O sea, ¿tú te crees mi mamá o qué? Tienes razón. Mira, mira, esa cura entró en razón. De verdad que miren, yo les quiero contar mi historia. Mi papá abandonó a mi mamá con seis hermanos. Y a nosotros nos ha tocado muy difícil. Porque hay veces a mi mamá le toca que irse a la calle a conseguirnos comida y todo. Y aún así. Si no tiene, no juegue. ¡Cállate, por favor, sí! ¡Cállate! Si no tiene, no juegue. Ya, chico. ¿Pero de qué está hablando que no juegue, niña? Es que si no tiene. Pero es que este juego es libre para todos. Así yo no tenga dinero, puedo jugar. De eso se trata el juego. Ya, pues entonces no juegue. Pues si es pobre, no juegue. Pero, niña, ¿por qué eres tan tóxica? Concéntrate en jugar y no hacerme emotes a mí. ¡Descarada! Ya le dije, si no tiene, no juegue. No voy a quejarse así. Es un jugar. Ya, chico. ¿Puedo dar algo? ¡No! Yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Pero, en serio, ni siquiera he comido en todo el día. He estado aguantando hambre. No puedes entender qué es aguantar hambre y tener hambre y no poder comer y a uno le da vergüenza pedirle a la gente en la calle. Eso no nos importa a nosotros, amigos. Cállate y cuesta. Ayúdame por tu culpa. Vamos a perder. Pero tú, ¿por qué eres así, bro? ¡Eres la maldad en persona! No, en serio que no puedo creer que ustedes sean así. O sea, ¿no tienen compasión de un ser humano? ¡Eres un monstruo! Pues sí, que no, no quejarte, si no, no te nunca lo vas a hacer. Ya, vente, porque ignora, vente para acá. ¿Esto nos hace amigos? No, pero, ¿tú ves que cómo me están tratando? Pero yo qué le hice a ellos para que me hagan esto, no entiendo. No, no sigues para nada. Por tu culpa vamos a perder otra vez. Ya, déjalo. Míralo, míralo, míralo. Pero, ¿para qué vienen a perseguirme a hacerme emotiza? ¿Acaso estás tonto de la cabeza o qué? ¿Qué está mal en su cabeza? Espero que el día de mañana no te toque a ti aguantar hambre. Y no tener dónde vivir. Y no, dejanos que importan a nosotros. ¿Quieres que ayuden algo o voy a ayudar? Y fue doble morales. ¿Te ayudas? ¿Qué estás tolando? Doble morales que sos, baboso. ¿Qué tal los desgraciados? ¿Qué virga está pasando, chicos? Esta es cuadra re rara, bro. Me trataban mal. Unos se portaron bien. Creo que era el Stani. A ver, a ver si me iban a entrar. ¡Ay, mira, sí, sí, era! ¡Ey, hola, hola! ¡No, otra vez! Quieren ese manco. O sea, quieren ese manco que por su culpa perdimos la partida. Ya, ya. Pero si yo fui el que más daño hice, Bélica. ¿Cómo que por mi culpa? Sáquelo, sáquelo. ¡Oh, esa loca mujer demente! No, rematando, rematando, rematando. Pero tú ni siquiera remataste. Sáquese manco. Pero hubieras rematado, pues, por lo menos. Sáquese manco. Fue con nosotros, jugó bien. Déjenos, chicos. No, no, sacó, la vi no fue a dar pena. Mira cómo se viste. ¿Y qué tiene de malo mi forma de vestir? Ya, déjenos, chicos. ¿Qué tal si alguien tiene más dinero que ustedes? No, o sea, ¿por qué están bravos conmigo? ¿Yo qué elegí? Se no entiendo. Es que eres un manco. No sirves para nada. No, estoy seguro. Pero, bro, o sea, bro, es que estás diciendo cosas del 2019. ¿Alguien te dijo que dijera Jesús o qué? Es que eres un manco. No sirves para nada. Eso ya pasó en modo de decirle a la gente, man, cabrón. Eso ya para qué me hice Jesús, no entiendo. Mira cómo han los vestidos, ¿no? Qué asco. ¿Qué importa cómo me viste, loco? Tú nunca has pasado por una calamidad como la que yo paso. Es que eres un pobre. Entonces no entre, no juegue. Pero si el juego es para que todos lo podamos jugar, niña rata. Pues vaya a dar pena por otro lado. Vaya a dar pena por otro lado. Qué mala. No, no. Que aquí no te tenemos nosotros. Es que ya es asco, amigo. La verdad es que si queremos gente que juegue. Ey, Voxito. Voy a crear una escuadra para jugar en privado, ¿va? Te voy a decir algo. Vente. ¿De verdad? ¿A mí salgo? Ay, ¿qué me va a decir este man? Unos momentos después. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué me quieres decir, bro? Ey, bro. No te preocupes por lo que te dijeron. Son unos locos frustrados. Tú tranquilo, ¿vale, Voxito? Ven, yo te voy a dar algo. ¿Quieres el pase? Este chico es fantástico, de verdad. ¿El pase, bro? No, no lo tengo. Va, ahorita te lo mando, ¿va? Qué buena onda. ¿En serio harías eso por mí, hermano? Claro, claro. La verdad, me dio mucha nostalgia a tu historia. Y ver cómo te trataban es algo feo, la verdad, que traten a las personas así. Que no saben por el dolor que has pasado y todo eso. Y pues no te mereces ese trato, la verdad. ¿Qué es un santo? Bro, yo no merezco eso porque yo soy buena persona, créeme. Y no sé por qué me están haciendo eso de humillármelo. Pues así son las personas que se creen un poco más de estatus. Tú tranquilo, ¿va? Solamente se creen porque tienen un pase, bro. Pues sí, solamente por eso. Pero pues así es la vida de ahorita de los adolescentes. No puedo creer que la gente sea así. Ya, tranquilo, va. Vas progresando y esfuérzate ahorita que estás abajo. Después vas a subir. Qué agradable, chico. Ya te mandé solicitud para que me aceptes. Para que te envíe el regalo. Ah, sí, bro. Te voy a aceptar, claro, hermanito. Ah, mira esta sorpresita que te voy a mandar. A ver, a ver, qué sorpresita, hermano. No, no me hagas emocionar, bro. Mira esta sorpresita. A ver, a ver. Viste lo que te llegó. No, loco. ¿En serio el pase, bro? No, no, no. No, no lloraré. Ay, bro. Muchas gracias, hermano. La verdad no sé cómo pagarte algo así, mi bro. No, no te preocupes, bro. Solo esfuérzate. Es mi primer pase élite, bro. Mi primero. Va, pues es un placer dártelo por primera vez tu pase. Y no hagas caso a esas personas malas. Tú tranquilo, ¿va? Oye, bro. Y me están solicitando unirte. ¿Quieres que los invite, ah? A ver, a ver. Acéptalos. ¡Esta es una pésima idea! No, y para qué le das el pase. Este boxito es una mierda. ¿Qué dijiste? ¿Ustedes cómo saben que él me dio el pase? ¿Quién más se lo iba a dar? Ey, muchachos. Ya no lo insten. Ya, tranquilo, va. Tenemos esto por la próxima. Míralo, míralo. No, ni para qué gastas tus diamantes en esa basura. ¡Qué asco! Ah, ¿con qué sí, eh, bro? Ok, ok. Ya me cansé. Ahora sí les voy a mostrar mi verdadero yo. Prepárate, perro. Ahora sí. ¿Quién era el bot, David? ¿Quién? ¿Tú me incluí? ¿En serio? Sácalos, sácalos, que nos manejan la cuenta. Ay, yo sé que estaban grabando. Agrégueme, era solo una broma. Ah, ¿no me estabas tratando mal de que era un bot, de que no servía? De que era... ¿Para qué me daban el pase si era una basura? Era solo una broma. Yo solo... Ya, agrégueme. Ya, agrégueme. Yo solamente estaba actuando nada más porque yo sabía que me estaba grabando. Ay, a otro perro con ese hueso. Ah, ¿con qué sí? Solo estábamos jugando, amiguito. Ey, brother, le dije que no lo humillera. No, no, no me apreciaron a la gente. Bro, perdóname. La verdad, me equivoqué y solo estaba jugando. Yo sabía que estabas grabando video. No, no, no. La verdad, el único buen amigo es Stani. ¿Sabes qué, Stani, bro? Por ser buena persona, te voy a mandar los pantalones angelicales dorados y algo más. ¿En serio? Claro que lo haría. ¿En serio? Yo lo quiero. Yo lo quiero. No me gusta la gente interesada como ellos que cuando vieron que sí tengo cosas me tratan bien, pero antes me trataron horrible. Es una broma nada más. No, no, no. Tú, Stani, por ser buena persona desde el comienzo, bro, te acabas de ganar eso. Totalmente gratis, bro. Gracias, brother. Te lo mereces, porque tú eres humilde. Yo sabía que estaba grabando, yo lo quiero. No, Velika, alguien como tú. No, no, no. Una muchacha que cambia así de la nada. Apenas vio que sí tengo cosas, ahí sí. Literal, lo siento. Mi trasero y yo le decimos adiós, señor. Y bueno, chicos, si les gustó mucho este video, recuerden, aquí abajo en la descripción van a tener una página para poder ganar sus diamantitos gratis. Así que pícale al comentario fijado, crack, para que te lleves tus diamantes gratis. O si quieres pantalones gelicales dorados o lo que quieras, totalmente gratuito. En el comentario fijado, así que corre, porque aquí va a estar abajito. En el comentario fijado.